¡Hi! ¡Skobi! ¡Vamos a ver! Con un guiri ¡Vamos a ver! ¡Hello! Ahora os tengo que mutear, que no se me olvide ¡Ahí, otro más! ¡Vale! CT, CT solo uno, ¿vale? ¿Muerto? ¡Ven a hablar, la vi! Ahora podes plantar ¡Eh, uno más, uno más! ¡Muerto! ¡Es de la izquierda! ¡Y ese pavo, ¿por qué no me han matado plantando o no? ¡Ese es de la izquierda! ¡Yo no digo nada! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Si, me ha pegado en la gasa! ¡Coño, que susto! ¿Cuál es el plan? Voy a forzar Pasi, ¿no? ¿O qué? Tras Pasi No, yo tuve que forzar Solo él, solo él Estas Pasi tú ¡Vamonos! Voy a gointotras apartments Ok Espérate, con mute... pasar Estoy muteando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Por detrás, por detrás por detrás, por detrás ¡Mafles! Eeeeh, quieres entrar por apartamentos pero tu por un ley, yo por otro Tu por la izquierda más ley, yo por la derecha Vale, para que subo Si, tranquilo Estoy bien orientado, tío Estoy bien orientado y lo he puxado Filla el arma Estoy ciego Vale, pues ya está, deberíamos ir a, ¿no? Si, yo mate el de corta Chomp Vamos, vamos Vale Pues ya está ahí dentro, chavales ¿Puedes...? ¿Puedes... ¿Luz? No puedo ¿Eh? Estoy plantando la bomba Esta no Era otro, ¿eh, Blanc? Ya Lo voy a hablar ¿Estás conmigo, Blue? Ok ¡Luz, fíjate! ¡Luz, fíjate! ¡Buenos! ¡Luz, fíjate! ¡Buenos! ¡Vanos! ¡Van a PIPA, eh! ¡Oh, s**t! Kirby, Kirby, estoy en A ¿Puedes tomar la bomba? ¡Pato, coge la bomba, loco! A se ve claro, chicos No sé si me voy a ir mucho ¿Pero quieres coger la bomba que está atrás del todo? Pero ya, pero es que ya tenía un EasyFrag Bueno, pero... Pude haber rotado 10 segundos Ya te lo plan, ya lo Que se está re... Vale, ya no, ya no te lo llevas Ah, pues sí te lo llevas, ¿ves? Espérame, espérame, Pato, espérame Coge la bomba, coge la bomba, que yo voy a durar poquito Esperarme, ¿vale? Ya Buena Cuarto Más bien, como los guardadores de almas, tú Vamos equipo, vamos En apps, como digo, juegan súper agresivo Estas deberían ir eco Bueno, forzadinha, a lo mejor ¡Uy! Y yo de verdad Larga, ¿no? Flaseo, mafle Te flaseo Entro para arregla, eh Entro para arregla, eh Venga, va Pintale Un nuevo arcos Que buena hablarla, vi Venga, mafle Tanto para vosotros, eh Cuidado, tú cuidas corta Yo te hago arcos, ¿vale? He vendido corta un poquito, nada más No vienen, tío No vienen, tío Uff, eh, biblioteca Uff, que tramo te has comió micro Pues no Que tramo te has comió micro Hostia, esta menda hostia me he llevado Que tierno El amor no existe, que lo sepas ¿Alguna vez has tenido algún tip? O algún toc? Toc, muchos Si, toc también, yo Pero toc es una manía, realmente Es que los toc es una manía Realmente, cualquier manía es un toc Más o menos No tiene que cumplir un requisito Pero la mayoría de los toc son malos, ¿no? Yo que estaba hablando con un entendido en el tema Y dice que Que unas cosas son manías Y otras cosas son... El toc es diagnosticado El toc es diagnosticado Uy, que plaza has comió mi poquitito Hola, que cerdo ¿Dónde? En larga, tío Está en marcos o así No creo que haya llegado a punto, eh Se habrá quedado por robeo Chavales, podéis mover ficha ahí La bomba mira donde estaba Te voy a tu izquierda Te voy a tu izquierda de atrás de la caja Si no, te ha matado ¡Para! ¡Larga, pecil, reventado! ¿Quién ha dejado la bomba? ¿Quién ha dejado la bomba? Sí, sí, va Tío, creo que lo tenías en arcos No sabía que iba a estar ahí, tío ¿Quién ha dejado la bomba atrás, tío? Bueno, lo sé Pero este pavo... Este pavo se acaba de hacer un nice A ver, yo es que tengo la manía De cerrar todas las noches Con la llave muchas veces, ¿no? En plata, cara, 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 cara Para atentarme, no sé Pero es como una manía, eh ¡Ah, sí estaba en la cabeza! ¡Ah, sí estaba en la cabeza! ¡Ah, sí estaba en la cabeza! Estoy en larga, eh Y me mata de corta Llego dos, dos, tres, tres Corta, eh Bueno, Vlad Véntale Ahora, Pechi, la bomba Pechi, la bomba La bomba, Pechi Venite Eso es bueno, Vlad Gracias Oye, también ha ayudado Que uno de hecho se ha suicidado, eh Muchas gracias También se ha ayudado Uno de hecho se ha... ¿Pero tú has tenido top, Vlad? Si... Si tengo alguna manía que otra Por ejemplo Siempre... Normalmente duermo con... ¿Cómo no le he dado? Por favor Voy a esta partida Que quiero intentar wallbang Pero qué asco, ¿no? O sea, chaval, no lo voy a evitar ¿Por qué le he pegado un lametón al balón? Pero... A ver, a mí me daba asco, pero... Y hacía un baile Hacía como un baile de palma Gente... Está muy extraño, ¿eh? El baile de Fortnite Ha ido en medio Parece... No, pero esto es una manía Un top seria, por ejemplo Tener que encender las luces tres veces No, no, no O tener que apagarla tres veces No, no, no Toma Vale, perfecto Mal Subnormal ¿Quién hay otra? ¡Vete pa' acá! A todo, izquierda, sí ¡Ay! Y tiene a zarpar al grande Y si no el pequeñito Claro, es A y B Es mano grande o mano pequeña Hostia, p*** Dicen que si tienen la mano grande... Un hermano grande, ¿qué, Pechi? ¡Vete, ve! 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 ¡Hijo de p***! ¡Casi te salve, tío! No, mira el Loishby Tío, pero, pero, ahora ¿Cómo me meten esas tortas de repente? ¡Voy a intentar el... ¡Voy a intentar el...! ¡Voy a intentar el...! El este, ¿eh? El Walvan El este homo Si me podéis tirar el humo medio Lo agradecería Ahora, ahora cuando estén trepando y demás Vamo' un golo, pa' que tal Mira, pues ya está ¡A la primera! ¡A la primera! ¡What! La vi en plan ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! Pero, me... Yo quiero saberlo Ahora quiero saberlo Escuchame, pero ¿Dónde es el tiro, tío? ¿Dónde llega? Lo han matado tan easy, tío ¿Cuántas balas le hacen yo que metes? No, muchas Espérate, te lo digo ahora Por el este Eh... 109 en 8 El problema es que como no haya un humo es imposible Creo que le he dado, ¿eh? Otra vez, pero... Voy a dejar de hacer el retrasado Ya ha salido el Walvan Vamos a centrarnos en la partida Ah, ya... Ya se me ha ido de las manos Vale, venga, vamos a forzar Yo voy con MP9Apps A centrarnos Es que... Es que como perdamos por esa ronda Me voy a cagar en la puta, ¿eh? Es que cuando lo has metido Me he descentrao, yo ya... Ya... No sé, tío ¿Cuándo has metido el qué? Cuando te has cargado ese tío ¡Ah! Yo ya me he descentrao Yo ya he dicho Ja, ja, la risa La ha metido, la ha metido la bala, la ha metido la bala Y me ha entrado el tío Me ha matado y ahora estamos perdiendo ronda Madre mía Se lo estás liando Me rusea el molly El puto colgado Ay dios Me centro al 100% Si, ya... Ya he hecho demasiado el retrasado Lleva un huevo de frags Y ahora mira como voy Si, yo también Me... Yo pensaba que me iba a hacer Partida de mierda Y estoy deciéndolo bien Era 12-4 Es que no hemos metido ninguna ronda de CT Con la tonta Gente en Apso otra vez de nuevo, eh Pero a saco Pechisimpa y uno se lo viene acá Nos comen ya, eh Buen hablar Me piro para atrás Toma... Hostia que me mata Toma pato, 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 pato Toma Bomba ahí Eh... Cuidado de apps ¿La bomba? Eh... Ni puta idea Buah Fuera... El Jogun ese la mete que no veas, eh Yo estoy mirándote... Ay dios... Hay unos apartamentos Vale Voy... Venga, voy a jugar yo de... Con el labo de pena y ya está Mafflane no eres un cabrón Eh... Mafflane... Abusan mucho de apps, eh... Pero mucho... Cuidado ahí... Vete... Vete apartamento... Si no... No, Mafflane... Yo estoy ahí... Mafflane... No te veo... Perdón, me voy para atrás Habían dos, pato Si, tengo uno aquí arriba ya La llevo, para Me voy para atrás Flashbang Te veo arriba, yo te veo arriba Y abajo y abajo Buah Me la mete ¿Donde? En apps, no? Puede ser corta No, tranquilo, estoy mirándote yo No voy para atrás Es bomba Miro yo arriba Tú miras a cortar Vete a pit Vete a pit Hazme caso Vete a pit Vale Dejo de mirarte arriba Vuelvo otra vez a medio Se ha agachado el hijo de puta Está a tu derecha Pechi Cuidado Está va Está va para cortar Bueno coge la WP si puedes Pechi Que está a la derecha Adiós Déjame pato Déjame No da igual ¿Te he bloqueado? No verdad ¿Me puedes cubrir el lado de la derecha? Ahora si me has bloqueado Sí Cubreme el lado de la derecha Que no me vengan por los otros Por balcones ¿Vale? Correcto ¡Qué puta mala me vete en esta orneña! ¡Fuck! ¿Y este qué hace mirando al suelo? Se corta Se corta Short Los dos Vos Buena mafletifón Dame M4 Voy ve yo ¿Está aquí con la WPB en vez? Sí pues por eso Tú la tomas en la WP y voy yo B Porque creo que le van a rushear ahora y necesita a alguien que le tire los moles y tal Me meneo más que la compresa una coja A ver este que no se ¡Macho me están violando! Creo que hay otro más tocan encima Ay que malo Ay Vamos va Vale Vamos equipo Pero bueno Cuando nos hemos puesto a serio No nos hemos puesto a serios 20 segundos ¿vale? Vamos Vamos Coño Pues muy bonito ¿Qué debería hacer ahora? Había uno arriba y otro en oscuro Me voy a comprar una escopeta pero luego siempre me arrepiento O la XM o... Tío es que la mar No vale para nada ¿Qué le inicio? Te vale Zumbi 20 medio Venga tío Son dos cascos Coño Toma Chupa Rotate 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 No le veía tío Habéis visto como me ha llegado la puta MP9 Pato va a llegar tu MP9 y le ha matado Ayuda Ayuda ¿Te ha llegado volando? Si ¿Le has matado con mi MP9? Si Si Tiene dos acá Si si ha sido Pasando Se nos lía eh Me estás apuntando pecho y salí disparando Esa era Esa era Otra más Messi Otra más Lo tiene Uh Negro Fíjate negro Fuse Fuse y... Mátalo y la defuse Vale voy a hacer una cosa Pato Yo voy a ir Voy a hacer la de Magis Voy a ir con esto Y no van a entrar apartamentos ni dios Pato tu derecha o izquierda Están abusando apartamentos como vamos Vale llego un pelín tarde pero llego ¿Por qué? A la derecha está ese No ¡29 ¡7! ¡Aaah! Jugamos al 16-14 Va Está tensando la wea eh Si Don push, don push Venga Después me compro a vp Y ganamos Me hago Tres bajas Es la siguiente va Vale es Con a vp lo dicho A ver La teoría Pato es Voy a apartamentos Luego me echo para atrás Tú cubres boiler Y me quedo por pito por side ¿Vale? Venga va Vas a avanzar apartamentos Voy a ir apartamentos y voy a hacer El tiro que antes me ha salido rara Pues lo voy a hacer ahora bien Entonces me meto en boiler Métete en boiler va Tiro la delchita venga Que hace correcto Aquí ya hable Vale What ups What ups Se comen por todos lados Blas Sal de ahí Sal de ahí Ay mamá Vale Estoy pit Pato Estoy pit Primer paso Complete Ya está Yo tengo uno medio tocado Yo ya lo tengo a mitad Vale Me toca hacerme dos más Me voy a rotar tío Pero por qué Pero por qué estás rotando No no Quédate Quédate Claro tú quédate Estamos bien Estamos bien Me voy para atrás peche Conforme se vaya seguro Ok Un apartamento seguro Yo estoy mirando apps O sea por apps No te rayes ¿Sabes decir no te rayes Jerry muchas veces? No te rayes Jerry Jerry No te rayes Jerry No te rayes No te rayes Para 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 No 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 Flash Medio eh Ya un buff Uno más Blas eh Uno más El mío Yo ya lo tengo Uno corta ya Pato A la izquierda A la izquierda eh Dos 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 Quédate escondido Un short Me queda sin bala Bomba 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 Y el tuyo Mufflame 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 Me hago yo Me lo cago tío Quería que Mufflame participara Quería que tal Ciento diez en uno todos Y con el wildbang ¡Bien! Mufflame 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 Mufflame